¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tú? ¿Se? ¿Ven? Hola y buenos días Bueno, no quería hacer un vlog hoy porque no iba a ser nada interesante Pero voy a ir al gimnasio Ayer dormí como 4 horas No estoy seguro por qué, pero estaba despierto hasta como las 5 de la mañana Y me levanté como a las 9 Y sí, ayer es el día que subí el video de Gangnam Estaba editando eso hasta como las 2 de la mañana creo Pero después de eso no me daba sueño Por eso no pude dormir Pero bueno, ahí les dije Compré una luz Para mejorar la calidad de mis vlogs Bueno, los que hago en mi cuarto Porque voy a empezar de hacer videos enseñando coreano Porque me han pedido que lo haga Y estoy tratando de conseguir como un board Grande para que pueda hacer eso bien Y creo que voy a empezar eso como en una semana o dos semanas No estoy seguro, pero estoy tratando Y bueno, ok Bueno, voy al gimnasio Les voy a decir ahora que este vlog Va a ser súper corto Va a ser como 5 minutos o 6 minutos Pero solamente les quería hacer un vlog Para que ustedes no se aburran entre el tiempo Porque eso hubo mi próximo vlog Y bueno, ojalá que les gusten Ok, estoy en el gimnasio aquí Con mi entrenador Q Y vamos a empezar de hacer el ejercicio ¡Gracias! 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 Ok, ya termine de hacer mi ejercicio con con mi entrenador mi entrenador y bueno ahora voy a ir a recoger mi pollo porque yo pedí pollo porque es muy importante comer proteínas después de hacer ejercicio y más importantemente quería comer pollo yo creo que ese pollo es mío esto dice que empuje esto dice que jale no sé qué hacer porque los dos funcionan ok ya he llegado a casa y voy a comer mi pollo compré se ve delicioso bueno voy a comer me voy a tomar una ducha y este va a ser un blog súper corto pero o sea lo hice solamente para que para que no se aburra antes de que salga mi próximo blog mi próximo vídeo y por eso lo hice sí lo siento si no fue tan interesante pero pero sí y les quiero mostrar algo alguien me hizo esto les voy a mostrar miren soy yo y dice coreano coreano blogs coreano blogs esto me encantó ok no les puedo mostrar el mensaje y todo pero se llama giri miranda giri miranda no giri miranda giri muchas gracias te lo agradezco muchísimo me encantó y lo voy a usar en mis vídeos no sé no sé cuándo no sé cómo pero lo voy a usar muchísimas gracias en mi instagram alguien me hizo un dibujo miren nos parecemos sí creo que sí muchas gracias art martha ok tengo uno más que les quiero mostrar esto esto me encantó su nombre es jamón cuando cuando tenía tiempo libre en su trabajo me escribió todo el diálogo de de mí aquí en el vídeo para que yo pudiera repasar como lo que dije mal como lo que dije bien y mi gramática y sí y muchísimas gracias esto me ayudó muchísimo lo leí como cinco veces para repasar la gramática y no les estoy diciendo esto para que me hagan cosas así no es que es que verdaderamente sólo les quería decir que estoy súper agradecido y que tengo como los mejores seguidores de todo youtube verdaderamente muchísimas gracias